Esta foto, la medalla, nuestra propia presencia en su casa, es para Delfín volver a sus 24 años, aquel girón inolvidable. Yo me encontraba en el centro de Australia y nos comunican que ahí se sienten 100 bombardeos, fuertes bombardeos por la zona. Automáticamente nos levantamos el compañero Omar Sikes, que era el director general de la Siena, y yo a ver qué estaba sucediendo. El avance era muy lento, ya a unas cuantas horas, ya vimos en la distancia, que venían unos camiones. Automáticamente yo me mando a correr de donde estoy, para avisar a los camiones que se bajen, ya que la metralla de la aviación lo iban a acabar con ellos. Eran precisamente los de la Escuela de Milicia de Matanza, la Escuela de Responsables de Milicia de Matanza, que venían entrando a las cienes de zapatos. Ya llegando los primeros camiones, inclusive yo les digo, va, tírense, tírense, que esos aviones no son de nosotros, son de la de mí. Y ellos dijeron, ay mira, si tienen a tal emblémico, tírense, que cuando den el giro atrás van a cogerlo entre los dos fuegos. Efectivamente, cuando dieron el giro atrás ya automáticamente venían disparando. Hay que ayer unos cuantos compañeros que se tiraron, todos los camiones se tiraron a buscar el refugio, porque estamos en la carretera. Y ahí, bueno, seguimos avanzando ya con los responsables de Milicia de Matanza, que fueron los compañeros, unos primeros compañeros que entraron ya organizados en los batallones de responsables de Milicia de Matanza. Yo al ver al jefe, y ver todo ese armamento, y decir, ya esto es un paseo. Y automáticamente seguimos, fuimos otra vez para el frente y empezamos a avanzar, ya con la ayuda del tanque. Ahí combatimos hasta, se puede decir, hasta las altas horas de la madrugada del otro día, donde ya el ejército empezó, el ejército mercenario empezó a retroceder, con el avance de nosotros. Por aquí, por la esfera de Cienfuegos, por la esfera de Cobabonga, ya entraba por allá el comandante Filiberto Oliveira, Tomasevich, etc., con distintos batallones. Allí participaron más de 15 batallones. Váyale, lo que le caímos arriba fue, no fue fácil. Para mí fue una cosa triste, porque perdimos muchos compañeros. Perdimos muchos compañeros, valiosos compañeros. Y nunca olvidaré que ver a nuestro comandante, ser de un soldado, al frente de él, eso no va. Y estamos allí, a eso acabamos tantos años, y hoy podemos decirle lo mismo, comandante, que cuente con nosotros. Que nunca le fallaré. Y aunque nunca desaparecerá el dolor por los hermanos caídos en combate, Mirón es para Delfín una victoria inolvidable, y el privilegio de haber estado allí, junto al comandante. En Santiago de Cuba, Dislópez González, Sistema Informativo de la Televisión.